Hacía un par de semanas que venía la oportunidad de llegar al club. Yo estaba haciendo 40 mil kilos por mis personales con los dirigentes y traté de solucionar lo más rápido posible la salida para llegar al club. La verdad estaba ansioso por venir, con muchas ganas, muchas ilusiones porque es un club que está haciendo historia, pero para Libertadores es lo que ha sucedido mucho en los últimos años y para mí es un lindo desafío, porque me encanta el fútbol argentino, siempre me gustó y estaba esperando que se me diera la oportunidad de venir por acá. Mauricio lo tuve en Uruguay hace un par de años, en Infensor Sporting. Soy un gran entrenador, una gran persona, pero se dio la casualidad justo de que nos encontramos acá porque yo ya tenía el aval de Bernardi para venir del club, después que me hiciste un trabajo ni nada. Una casualidad positiva creo, porque ya me conoce, se ha conocido como trabaja en ellos también. Creo que soy un gran entrenador, una gran persona. No, no, muy buena decisión. Más que nada con los compañeros. Me encontré con un vestuario muy abierto. En el primer momento que llegué me hicieron sentir como uno más. Los compañeros son todos muy buena gente. El predio es muy lindo también, creo que facilita mucho el trabajo nuestro. Estoy contento de haber llegado acá, poder estar entrenando ya. Solo falta una hora, tres o más horas, la firma del contrato. Ya está todo listo. Y ya pasa esos jugadores que ocurren. Es un lindo partido para dar vuelta. Una lástima fue el resultado acá, porque yo creo que, más que nada en el segundo tiempo culminó todo el partido, pero no encontraron el gol del empate. Pero es un partido que se puede dar vuelta. Ya empezamos a trabajar en eso. Ya los entrenadores, más allá de los trabajos físicos y todos los trabajos tácticos, son específicamente para ese partido. Así que esperemos lo mejor. ¿Qué? ¿Qué? Me encanta retrouver todo el tiempo, vertebo con el escopo de lo que porque la altura quedó. ¿qué? Es que tengas la parte presencia. Cada MARYangerло es como eseutt. Alentavo Gra español,